Un día me dijo, un día cualquiera ya, él era padre de familia y me dijo que a él le gustaba mucho el arte urbano y empezó a buscar como el qué, como el dónde y empezó a encontrar que también le gustaban las letras. De hecho, mi mamá le pagó un curso de solo letras y pues cada vez era más detallado en lo que hacía, le duraba muchas horas dibujando y haciendo trazos, quería ser tatuador también, entonces pues practicaba mucho más las letras porque lo que él quería tatuar era letras. Jugábamos mucho pero nosotros nos criamos, pues yo era la única niña entre prácticamente cuatro o cinco hombres de la familia, entonces yo me enseñé con ellos a jugar muy brusco, a tener juegos con ellos, la lucha libre y todo y pues Nico era el mayor y él me protegía mucho. ¡Gracias!